Mis amigos, el día de hoy no pude grabar mi intro, pero no es excusa para no traer contenido de calidad. Tenemos la mejora del TOTS de la Ligue 1 de Francia. Pide plantilla 83 y 85. Abrimos muchas mejoras en directo. Vamos a verlas. Adelante, muchas gracias. Abrimos este primer TOTS de la Ligue 1 que salió el día de hoy. Vale 80 mil monedas y tenemos en pantalla francés MCD y tenemos la primera mierda del día de hoy. No puede ser. ¡Chinga la madre! Bueno, hay que hablar fuerte. Aplauso, cabrón. Vamos allá. TOTS de la Ligue 1. No más paso a decirte que ayer en rango 6 me salió Renato Cara sudando. No mames, felicidades hermano. ¿Quién me dijo eso? Antrax. Amigo, felicidades. Disfrútalo. Bueno, segundo pack. TOTS, chicos, de la Ligue 1. Segundo pack. A ver si por aquí tenemos un poquito más. ¿Marquinhos? ¡Ah, huevo! Vale. Ok. Mr. Marquinhos in the house. Media 95. Lo aceptamos. Muchísimas gracias, E-Sports. Venga. Uno por aquí. A ver que sale. Muchísima suerte, bro. Ojalá. Venga algo lindo aquí, hermano. Suerte. Tenemos Team of the Season y es nada más y nada menos que el señor Clausinho 10. O mejor dicho, Clausinho 93. 93. 93 de media, ¿no? Y ahí está, chicos. Mr. Clausinho. Y por detrás de Clausinho vendrá algún momento bueno. No vino momentos, pero vino el señor Seco Fofana fuerte. Aplauso. Dos TOTS. Dos por uno. Pato. Minion del canal del taco de asada con mi perrito, con mi perrito, con mi perrito. No, mami. Ya me estaba yo calentando. Yo te iba a ir a mentar la madre, güey. Yo te iba a ir a mentar tu madre, güey. Bueno, a ver, este... Ok. Ok. Señores, TOTS de la Ligón garantizado. Esto es básicamente el SBC del día de hoy. Francés. No, mami. Es que ya te habías tardado, hijo de tu puta madre. Ya te habías tardado, güey. Neta, cabrón. Ya te habías tardado, güey. No, mami. Aquí en Discord. Muchísimas gracias. Y nada, bro. Tienes un equipazo tremendamente lindo. Gracias, Calvillo, por esos 21 meses nuevamente. Y gracias por tu apoyo. Adelante, Alexis. Hijo de puta. El nombre de tu club, güey. ¿Sí lo vieron? Bueno, Nuno Méndez. Ok. Vale. Es bonito ver de vez en cuando algo diferente a André, a Cabela y compañía. Está súper bien. Muy bien, por Nuno Méndez. Guardamos el clip. Y, pues, oye. Les fue bien a los alemanes. Oigan, a la Roma. O sea, a la una. A la una de la tarde. Por cierto, mi Rick, si sigues por ahí, suerte a la Roma, bro. Venga. Entonces, tenemos... Ok. Vámonos con este, chicos, que es el asegurado. Suerte, mi querido Alex. Adelante. Asegurado de la Ligón. No quiero ver. Saludes, mi Conan. Desde la Isaludes a todos mis clientes de ese de la Clínica Ala. ¡Ojo! Lo siento mucho, bro. En este sobre prácticamente hay tots, pero... No hubo tots acá. Lo lamento mucho, hermano. Ya salió W. Pues, Marquinhos, nada más de momento, bro. Marquinhos, nada más de momento. A ver aquí qué viene. Atención. Era pacientes con Angu, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Mira, salió Zamba, chicos. Otra vez salió Zamba. Eran pacientes, ¿verdad? Yo leí clientes, güey. Bueno, un saludo a los pacientes que se te recuperen pronto, bro. Los pacientes, hermano. Pusiste en francés, güey. No mames. A ver qué te sale, güey. Mira, ahí lo puso en francés y además tiene el escudo... Perdón, tiene el escudo del Madrid. Yo lo abro. Suerte. Güey, si sale Mbappé, sería el clip del año, ¿eh? Sería el clip del año. Ahí está. ¿Qué es eso de Mok? Uy, hermano. Como no sabía que era Mok, que dije... Bueno, pues ahí está, chicos. Mok. Gabela. Pato. Compartir. Ahorita tú me avisas, ¿vale? Tú me avisas cuando tengas listo el otro y si quieres lo abrimos, sin problema. Chicos, estamos aquí con Mr. Javier. Vámonos aquí con... ¡Uy! Tiene dos. Tiene los dos de la licón. Amigo, mucha suerte y ojalá toque aquí algo lindo. Aunque sea un clausinho o un 1-1 Méndez. Empezamos con este rápidamente, sin mayor texto. Stots normal. Es francés. Lateral. Mira, te dije clausinho y salió clausinho, güey. ¿Eh? Te dije claus y salió claus. Lo aceptamos, ¿no? Pato. Problema. Y lo guardamos. Ahora, digo, sería muy lindo, ¿verdad? Que nos saliera un 1-1 Méndez. Digo, ya que en esas estamos, si tenemos complacencias, pues dame un portugués, que sea 1-1 Méndez. Ay, chingas a tu madre, bro. Ay, ay, cabrón. Ay, no mames, hermano. Se siente duro, ¿verdad? Se siente ahí... No, la verga. Casi Messi, bro. Pato. Bueno, vénganse por acá rápidamente. Vamos a la tienda. Y a ver qué sale por acá. Suerte, bro. Toretto. ¿Cómo estás, Toretto? La familia es primero. Pero ahí está, muchachos. Venga. Tots de la Liga. Suerte. Suerte, amigo. Por favor, EA, dale algo lindo. Francés, MCO. Es que no mames. Salen todos cabelas, chicos. Todos son cabelas. Son cabezones. Los cabelas. Pato. Pues si no puedo poner la Liga por miedo a que me vaya el rival a hacer una tontería. Este, pues le meto 20 goles y ahí lo dejo, güey. Ahí es lo que me digo. Y pues sí, tiene sentido, güey. Porque pues también es como de, güey, pues no mames. Pues qué hago, ¿no? No puedo dejar el mando. No puedo dejar la Liga. Pues meto goles. Ahí me distraigo. Francés, portero. Otro zamba. Dios mío, santísimo, Jesucristo, redentor. ¿Qué es esto? Pato. Esto es para SBC. Tómalo así, ¿ok? Lo abrimos. ¡Suerte! 30 por 84. Que venga Tots. Vale, vale. Y él es... Gunok. Es que qué pedo, güey. De verdad, güey. Pinche juego feo, hermano. Gunok, Modric Cross. Y pues nada más. Y bueno, Bardak. El papá de Goku. Guardamos esto fuerte. Aplauso, chicos. Es que se los digo buena onda. O sea... Bueno, no salió nada por ahí, chicos. Cuando estén los Ultimate, ¿van a merecer la pena? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está Tots. Bueno. Ah, perdón, perdón. Estoy aquí con Mbappé, perdón. Adelante, Mbappé. Ahí está. ¿Qué tenemos por acá? A ver. Francés. Es que no mames, bros. De verdad. Ay, no. Lo que es samba y cabela. Ya está la cabezona, hermano. Está la cabezona. Ja, ja. Ay. Bueno, ni pedo. En lugar de Traoré. Y a mí me gustó más Klaus, ¿eh? Sinceramente, me gustó más Klaus que Traoré, la verdad. Así que digo, ojalá. Ojalá, digo. Si te va a tocar algo medio, medio, medio bueno. Que toque un Klaus. Venga. Suerte, amigazo. Ay, por favor, por favor, te lo ruego. No. Es que no mames, bro. No pasamos del Sissoko en momentos, chicos. O sea, sale en momentos, pero sale Sissoko siempre. Siempre, siempre, siempre. Y asco. Skor, por favor. Buenos días, señor Eric. Adelante. ¿Cómo me caga ese maldito perro del samba? No mames, sale cada rato, güey. Sale cada rato. Estoy contigo, mi querido hermanito. Todo tuyo. Todo te la ligón. Suerte, bro. Y que venga. Que venga la alegría. Todo tuyo, bro. Let's go. A ver si aquí sale algo lindo, chicos. Atención, francés. Klaus. Bueno. Ok. Ok. Ya digo, este sí, al menos, es un poquito más atractivo, ¿no? Pato. Y Cafu, por ahí. No sé si haya otro. Así, así que digas que es de los mejores. Bueno, está Zambrota. No sé cómo ven. Navas, ¿no? Navas. Seguen, Miconi. Próximamente en Dux Palo de Corazón. Ya fuera de onda, Miconi. Estoy feliz por tus éxitos. Ole. Muchas gracias, mi querido Juanito. Gracias, bro. Muchas gracias. Pues tú, tú eres parte de esto, bro. Muchas gracias, güey. Muchas gracias, amigo. Adelante. Tenemos aquí el top de la Ligón y es francés. MCO. Otra vez, Cabela. Dios santísimo, Jesucristo. Pato. Yo en lo que he visto. Fabric, todo tuyo, amigo. Gracias por prender tu cámara. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho cuando prenden las cámaras. Porque puedo ver con quién estoy hablando, ¿no? Puedo ver. Me encanta eso. Así que adelante, bro. Todo tuyo y suerte, amigo. Que toque algo chingón. Adelante. A ver, ahí está. Él es francés. No mames. Otro portero. Chingada madre. Fuerte aplauso, muchachos. Fabric. Amigo. Bueno. Vamos a la tienda, muchachos. A ver qué tienes por aquí escondido, amigo. Y muchísima suerte. Muchísima suerte, bro. Let's go. Ahí está. Suerte. Adelante, señor Christopher. Buenos días, tardes, noches. Uy, por favor. ¿Crees que salgas más experiencia, Conan, por esto y en el nivel 29? Renato Sánchez. Chicos. Renato Sánchez, bros. Entonces, cuando me dé frío, podemos dormir juntos. Ahí todos modos duerme solo. Chicos, esperen, esperen un segundo. Fuerte aplauso, muchachos. Perdónenme, perdónenme. Es que no. Cuando vi momentos y vi que no era francés, dije. Renato, no hay más. Amigo. Felicidades. Oye. Tu cuenta está bien pinche asquerosa, güey. Tu cuenta está bien pinche asquerosa, hermano. Realmente aquí, muchachos. En Discord. Ahorita voy a Discord. Qué lindo. Bueno, vamos aquí. ¿Esto qué idioma es? ¿Esto es alemán? ¿Esto es alemán, no? Creo que esto es alemán. No sé. Lo abrimos. Suerte, uruguayo. Güey, lo que hacemos por un pinche tots, güey. Le ponemos otro idioma. Bailo. Ay, chicos. Qué chingados es zip. Qué zip. Qué zip. Madre mía, bro. Ay. Estamos contigo, mi hermano. Adelante. ¿Qué es esto? Vamos adelante, bro. Hermano, no puedo hacer escondite porque no tengo imagen, güey. Discúlpame. ¿Me pediste escondite? Te voy a ser sincero. No te enojes, güey. Pero es que la neta no toca nada en esta mierda, güey. No toca nada, bro. Mira. Es que te digo. Es que de verdad no toca nada, güey. Esta madre es una estafa, bro. Te lo digo en serio, güey. O sea, te lo digo en serio, güey. Ni ganas dan de hacer escondite, güey. Te lo digo en serio, güey. Porque nunca sale nada. Y vale. Señores, lamento informarles que esto es una tremenda F, chicos. Fuerte aplauso. Lo siento mucho, bro. Lo siento mucho. Digo, obviamente es una moneda al aire, tanto en los sobres como en el PIC. Me dio la oportunidad de escoger algo que yo quisiera ver. Agarré el PIC. Digo, evidentemente eran las medias también una opción. Pero bueno, nos animamos por el PIC, bro. Muchas gracias. Disculpa. Un fuerte aplauso. Y ya quedó. Agarré aquí rápidamente, si me lo permites. Aquí está. Todos de la Ligón. Suerte, bro. A ver si por aquí tenemos más cositas. Ay, por favor. No quiero ver. Compénsalo. Te lo ruego. Te lo pido. Compénsalo. Se lo merece. No. No. Chingada madre. Ah. Y respeto. Ya sabes que sí. Mándame el play, bro. O avísame si estás en Discord. Déjame ver si hay gente en Discord porque ni he visto. Permíteme. No sé si hay gente en Discord. No. No, no hay gente en Discord. Entonces no tenemos nada. Perfecto. Vamos para acá, chicos. Todos de la Ligón. Lo abrimos. Y suerte. Que tenga algo lindo ahí. Ay, qué gacho, güey. Francés. MCO. Cabela de 91. Es que lo que es Zamba y lo que es Cabela. Híjole. Gol de quién. Solo tengo el pick. No te preocupes. Está bien, bro. Pendejo. Es el chingón, ¿verdad? Ay. ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, mi hermano! Lo abrí. Lo abrí así. ¡Ay! ¿Cómo no lo abrimos con escondite, hermano? Se me fue. Pensé que era de FUT Champions. Pensé que era un pick cualquiera. ¡Felicidades! Perdóname, perdóname. Pensé que era un pick así. Random, güey. Y no. Si te entras. Yo, pues. Digo. Querías a Marquinhos, pues. Bien servido, ¿no? Oye, no mames. Qué padre, bro. Mira, güey. Ya nada más te pones ahí. No sé. Funciona con otro francés. O uno de la Premier, ¿no? A ver, otro. O puedes ponerte a Cloud. Mira, sí, güey. Ahí está, cabrón. Ahí está. Ya chingaste. Felicidades. A huevo. Mbappé, espero en secreto, güey. En secreto, güey. Que nadie supiera nada más nosotros, güey. Daría chingón eso, güey. Pero bueno. Señores, sin más preámbulos, lo abrimos. Suerte, hermanito. Y ojalá. Toquen, Mbappé. Es difícil. Es complicado. Pero... Ay, no. No es que no salen los... No salen los Mbappés, chicos. No salen los Mbappés. Lo siento mucho, bro. Ah, he repetido. No puedo creerlo. Pato. Peligón, lo abrimos. Suerte, mi hermano. Adelante. Me avisas, por favor. Y sí, con mucho gusto vengo contigo otra vez. No quiero ver. No voy a ver. No voy a ver. No voy a ver. Si es Messi, chingón. Si es Messi, lo quiero ver por estadísticas. Perdón. Digo, ustedes ya lo vieron. Yo quiero ver si es Messi. Dime que es Messi, por favor. Dime que es Messi. Ay, no. No es Messi. Es que vi el físico y dije, no, este no es Messi, güey. Le dieron... Le dieron a Mbappé, Tots. No, no, no. Mejor no. Se va a enojar. Mejor no. Mejor no. Se va a enojar. Le dan fan... No, lo iba yo a poner en mi título del directo. Eso, güey. Pero no, se va a enojar. No vaya a tomarlo mal. Venga. Lo abrimos. Adelante. Dux haciendo su trabajo interno. Jojojo. Así mi Conil. Ándale. Ese está bueno. Ándale. Ese lo voy a poner. Tenemos a Cabela en portada, chicos. Fuerte aplauso. Ahí está. Puto Roxa, güey. Neta. Qué asco, güey. Puto Roxa, güey. Puto al que le toque en Mbappé, güey. No, mames. Qué pinche asco, hijo de puta, bro. Siguiente pack de Tots asegurado. Venga, EA. También nosotros queremos un Tots. Un Mbappé, sí. Nuno Méndez. Bueno, Nuno Méndez. Nuno Méndez de 93. Ok. Vale. No está tan mal. Se acepta. Se acepta. Este... Sí, presa de banca, bro. Tengo unas ligas de extensión. De esas ligas que venden en el Walmart. Y nada más, güey. No tengo otra cosa más que eso, hermano. Nada más tengo eso, mi bro. Y el Tots de la Liga. Un suerte, chuchito. Sí, no tengo nada más, bro. A ver si por aquí tenemos algo. Fofana, ¿no? Seco fofana. De 92. Vale, pues ahí está. Amigo. Muchas gracias por compartir, chuchito. Muchas gracias, bro. Me toca ir con... El señor... Silence. Silence. Todo tuyo, hermano. Ya pudiste hacer la subida, hermano. No, no, no te... No te pidas disculpas, güey. No mames. Qué rica. A ver, hermano. Adelante, Silence. En pantalla está... Otro Seco fofana, chicos. Mr. Seco fofana. Fuerte aplauso, ladies and gentlemen. Ahí está. Lo guardamos. Descarta al que tiene sombra para que puedas dar en SBC al virgen. ¿Sale, vale? A ver, otra vez. De Dan Dangell salió... Ay, no, mauta. Vamos allá. Damos un segundo. Venga, otro Tot de la Ligón. Suerte, bro. A ver si aquí viene algo mejor, ¿no? Suerte, bro. Él es francés. Él... Oh, no mames. Samba, güey. Espero en Dios que no lo tenga repetido, güey. Espero en Dios. Si no, ya no... No me chingues. No, ya, güey. Ya y muere, güey. Pato. Sí. O sea, sí. O sea, digamos que llorar... Llorar literalmente no, güey. Porque no lloraba, güey. O sea, lloraba, pero de quejarme, güey. De enojarme. Todo tuyo, mi querido. Hermano, adelante. Mi querido ataques de fuego. Suerte y dale. Ahora sí que todo tuyo. Adelante, amigo. A ver si por aquí viene algo lindo. Atención. Argentino. Ya ni me emociono porque... Hasta que no había el delantero centro, chicos. Ya ni me emociono. Ya ni me emociono. La verdad. Ya ni me emociono. Ya ni me emociono. La verdad. Guardamos a Medina. ¿Qué te ha salido, Connie? Pues ahorita... A ver, a mí, a mí... De bueno, bueno, bueno. Marquinhos. Lo único bueno. En estos Tots. Pero en directo... Ha salido... Bueno, lo mejor que ha salido ha sido Renato Sánchez. ¿Quién es este? ¡Oh, bueno! Mira. ¡Oh, por fin! Algo distinto. Jonathan David. ¡Wimo! Muy bien. Pato. Compartir, amigo. Te lo agradezco mucho. Gracias, gracias por compartir, bro. Este... Sí, lo mejor que ha salido ahorita ha sido Renato Sánchez, bro. Hace ratito, ¿vale? Bueno. Tengo aquí Stylist Raptor. Vamos contigo, bro. Tenemos aquí 3 por 83. Y Tots asegurado. Vamos primero con el Tots asegurado. Ya andaba por ahí el Kiko. No, no. Ya no lo ofendas. Ya no digas eso. Portugués. Lateral izquierdo. Nuno Méndez de 93. Pues ahí está. Lo aceptamos. No está nada mal. ¿Pato? Me dice, güey. Más o menos. A ver. ¿Qué más tenemos por ahí? Venga. Ahí está. 3 por 83, muchachos. Esto prácticamente siempre es Tots. Esperemos que ahorita no sea la... No me jodas. Chingada madre. Tenía que abrir la boca. No puede ser. Ay, no. Es que asco. Mira nada más. Los 3 españoles, cabrón. No puede ser, cabrón. No puede ser. Aquí sigo mi coni. Espero poder conseguir mi trabajo. Si no, pues aquí me quedo un rato en México a chambear. Mucha suerte, bro. A huevo, bro. A huevo, hermano. Ah, ok. Solamente es este. Sí, es este, ¿verdad, bro? Gracias, hermano. Gracias, Huguito. Muchas gracias, bro. Y esperemos que encuentres eso. A ver, bros. Atención. Mira. Bueno, a ver. No estaba en tu lista, pero... De entre todo lo malo, no está tan malo, ¿eh? Este hombre. Pato. De entre todo lo malo, no está tan 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 mal